Yohaneros, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, buenos días, ya son las doce de la noche con veintidós minutos tiempo del centro de México, de verdad, muchas gracias por estar acá, Yohaneros, voy llegando de la conferencia que dio el contactado con seres extraterrestres Ricardo González aquí en el Distrito Federal, traigo algunos videos que voy a compartir con ustedes, traigo fotografías, así que de verdad muchas gracias, Yohaneros, por estar acá con un servidor, y bueno, pues déjeme decirle que mañana, mañana, bueno, hoy sábado, hoy sábado en la noche, vamos a tener en el Hangout, vamos a tener a William Rowling, él es un destacado vigilante del cielo, un un caza ovni, un una persona que bueno, junto con su esposa, están haciendo contacto con estos objetos voladores no identificados, y que cuando ellos les dicen a estos ovnis, bueno, pues que se prendan, se prenden, pareciera que que hay una, pues algún tipo de conexión con ellos, y de verdad que es un caso fantástico, mañana va a estar aquí, William Rowling, y su esposa, van a estar aquí en este Hangout, y bueno, pues para hacer la traducción del inglés al español, va a estar Edwin García, quien bueno, pues sabe usted muy bien que también es un yohanero, y bueno, pues este, nos va a ayudar él con la, con la traducción, así que bueno, pues ya lo saben mañana, bueno, hoy sábado por la noche, así también quiero invitarlos a todos ustedes, a que bueno, pues, me lean en el periódico el universal gráfico, ya que estaría hablando mañana de Edward Snowden, este, bueno, pues personaje de la Agencia Nacional de Seguridad, que comenzó a filtrar una cantidad impresionante de información, y dentro de todo eso se aseguró que habló del tema de los extraterrestres y el fenómeno ovni, cómo este tema preocupa a Estados Unidos, y mañana abordo este tema, este tema en mi columna de el periódico el universal gráfico, así que yohaneros, bienvenidos, muchas gracias por estar acá con un servidor, y bueno, pues vamos a iniciar este, este hangout, de verdad, muchas gracias por estar acá, me dio mucho gusto saludar a muchas personas que estuvieron en la conferencia de Ricardo González, que nos miran, que nos acompañan a todos nosotros aquí en los hangouts, de verdad, me dio mucho gusto, me sentí muy satisfecho, sobre todo porque sé que después de un año de estar realizando los hangouts, bueno, pues este veo que tienen una penetración muy fuerte, me doy cuenta que realmente los yohaneros informan a partir de lo que yo les voy mencionando aquí, y de verdad que eso a mí me satisface, me llama, me llena mucho, y de verdad que estoy muy contento, hoy vengo muy contento, vengo muy motivado, porque fueron muchos yohaneros que estuvieron ahí en la conferencia de Ricardo González, y de verdad que a mí me da mucho, mucho gusto que así sea, y de verdad, muchas gracias, yohaneros. Y también para los que me preguntaban hoy, este, hace rato, bueno, estoy hablando de hace una hora, que si va a haber hangout, yo les dije así, nada más tengo que, este, bueno, tuve una cena con Ricardo González, este, él es un querido amigo, ya de hace mucho tiempo, y bueno, pues hoy, este, tuvimos la posibilidad de coincidir en cuanto a agendas, y en cuanto a espacio, y bueno, pues este, ahí estuvimos cenando, platicando una cantidad impresionante de proyectos que vienen, y también, bueno, de cómo, cómo se vive ya en estos momentos, la casuística OVNI en Estados Unidos y en toda América Latina, yo creo que fue una plática muy sustanciosa, una plática que poco a poco le voy a ir comentando a usted, bueno, de lo que le puedo comentar, le, se lo diré, y bueno, pues mire, vámonos inmediatamente con la conferencia de Ricardo González, solamente son fragmentos, no puedo transmitir todo, y aparte no la, no la grabé, no la grabé toda, este, o, o, o veía la, la, la información que traía, lo que, lo que sí le puedo decir que estuvo súper interesante, fíjese, un dato que yo no sabía, que de hecho lo apunté, porque luego se me olvida, y mire, son aquí varios puntos que apunté de la, de la conferencia de Ricardo González, ¿sabía usted que este grupo armado allá en el Medio Oriente, denominado, denominado ISIS, ha amenazado al gobierno egipcio porque quiere poner bombas en la gran pirámide de Egipto? ¿Lo sabía usted? Yo no lo sabía, y vamos a buscar información, vamos a ver, eso de verdad me dejó impactado, imagínese, Egipto sin la gran pirámide de Egipto, imagínese nada más, o sea, pues, ¿qué van a tener, no? Si es el principal atractivo turístico de Egipto, al momento que nosotros escuchamos la palabra Egipto, inmediatamente es la gran pirámide, la gran pirámide, la gran pirámide para todos lados, ¿no? A ver, ISIS amenaza con desaparecer la gran pirámide, la gran pirámide, ok, vamos a ver qué dice, ah, sí, miren, sí está, bueno, no es de que desconfíe, ¿no? Pero hay que reconfirmar la información, sí, miren, sí, ay, qué cosas, yo hasta apenas me vengo a enterar, miren nada más, es, ahí lo tiene, o sea, le puse en el buscador, le pregunté al señor Google, y el señor Google inmediatamente me contestó, ahí está, dice un predicador de ISIS, pide destruir las pirámides de Egipto, y la gran esfinge de, híjole, está grueso esto, dice un religioso kuwaití que apoya al Estado Islámico, ISIS, por sus siglas en inglés, declaró que ya es tiempo de que los musulmanes borren de la faz de la tierra la herencia de los faraones egipcios, Ibrahim, o Ibrahim al Kandari, sigue la línea marcada por el líder del grupo yihadista que asola Siria e Irak, y que ha comenzado a ganar terreno también en el norte de África, especialmente en Libia, Abu Kar al-Gadadi, sugirió a la demolición de todos los monumentos como un deber histórico, según el reporte del sitio de noticias al-Alam, en su extrema interpretación del Islam, ISIS sostiene que ningún objeto material debe de ser idolatrado, y por lo tanto estos deben ser eliminados, como lo fueron los diferentes ídolos que adoran las tribus árabes anteriores a la llegada del profeta Mahoma a la Meca, wow, y bueno, recuerde usted que ellos ya hicieron realmente, ya destruyeron algunos vestigios históricos, ahí lo está mirando usted, mire, vamos a ver este, esto ya es de julio, 6 de julio de este, de 2015, esto es de Infobae, al-Baghdadi llama a los terroristas de ISIS a destruir las pirámides y monumentos de Egipto, qué cosas, y le reitero a usted, imagínese nada más Egipto sin la gran pirámide, y bueno, pues este, ahí Ricardo González mencionó en una parte de su, de su conferencia, que bueno, pues él en uno de los viajes que hizo Egipto se entrevistó con una reconocida arqueóloga, quien le dijo ya hace tiempo que había la amenaza precisamente de ISIS, de que iban a poner este, iban a hacer algo para destruir la gran pirámide y que el ejército egipcio o el gobierno egipcio había puesto a efectivos militares precisamente para evitar que sucediera eso, porque le digo, imagínese, ahora hace unos días yo escuchaba a alguien este, mencionar que, bueno, era una entrevista en radio, no, y le preguntaban, oye, ¿cómo están las cosas allá en Egipto? No, tan bien, muy bien, súper bien, si estuvieran bien, hubieran matado a los mexicanos, ¿no? ¿No lo cree usted? Entonces las cosas no están bien, ¿cómo pueden explicar entonces qué hay? Ay, es que cometimos un error, un error, pero costó la vida de seres humanos, y en ese caso fue de mexicanos también que estuvieron, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a clavar en esas historias porque se pone ruda la situación aquí. El asunto es de que, bueno, pues, bien interesante la conferencia de Ricardo González hoy, porque, bueno, este dato yo no lo sabía, que ahí se estaba amenazando con desaparecer la gran pirámide. Otro de los datos, fíjese, ah, esto es de, sabe usted muy bien que un servidor le ha dado seguimiento a todo lo que tiene que ver con las reuniones del actual Papa, el Papa Francisco, o Mario Jorge Bergoglio, como era, como es su nombre, y bueno, pues, donde reconfirma este Ricardo González, que bueno, pues, él conoció y a él le han platicado de cómo se daban las reuniones en la casa de Pedro Romaniuk y con gente muy cercana a Pedro Romaniuk y a don Fabio Serpa, que se juntaban para platicar sobre el fenómeno ovni y sobre el tema de los extraterrestres, es algo bien interesante, y bueno, pues, Romaniuk predijo, fíjese, escuche usted este dato que yo no lo sabía, Romaniuk predijo, a partir de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, a Mario, a Jorge, a Mario, bueno, a Bergoglio, al actual Papa, esto sucedió hace mucho tiempo, le vaticinó a partir de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, que en un futuro él se convertiría en Papa, y desde luego Jorge Mario Bergoglio le dijo, estás mal, eso, no puede estar jugando con eso, y bueno, pues, tuvieron ahí un enfrentamiento, o sea, hubo una discusión fuerte, porque, bueno, pues no lo aceptaba este Jorge Mario Bergoglio en esos momentos, ¿no? Y bueno, pues, este, también reconoció el interés en el fenómeno ovni y el tema extraterrestre del actual Papa, y bueno, pues, don Fabio Serpa estuvo en reuniones con el actual Papa hablando de extraterrestres, es lo que mencionó Ricardo González, sabe usted muy bien que, bueno, pues, este, yo estoy detrás de que don Fabio Serpa me dé una entrevista, y yo espero que a la brevedad se pueda realizar esta entrevista con don Fabio Serpa, porque va a ser una plática exquisita, y con un personaje, una leyenda viva dentro del tema del fenómeno ovni a nivel América Latina, y que yo espero que en cualquier momento que acepte la entrevista, este, inmediatamente abro un hangout a la hora que sea, y si coincide, bueno, no creo que coincida con este horario, porque en Argentina son, son dos horas más adelante de nosotros, bueno, si usted que me ve en estos momentos y es de Argentina, son dos o son tres horas las que llevan ustedes adelante, creo son dos, en este momento son dos, creo, entonces va a ser imposible, pero a lo mejor un día nos coordinamos todos los yohaneros y abrimos un hangout, a lo mejor a las dos de la tarde, tiempo de México, este, cuatro de la tarde, tiempo, bueno, ya lo, ya lo veremos, ya lo vamos ahí, pero bueno, es bien interesante este dato, ¿no? y este, y me, y transmitió, este, bueno, mostró ahí algunas de las psicografías de Benjamín Solari para Vicini, y de verdad que es algo fantástico, hay ahí cosas que yo no, que no, no sabía, y de verdad que este, por eso es importante ir a las conferencias y poner atención, ¿para qué? Pues para después darle seguimiento, este, y compartirlo en este caso, bueno, en mi, en mi caso, en mi, en mi tema, compartirlo con todos ustedes, yohaneros, bueno, aquí fíjense ustedes también, este dato tampoco lo sabía, Benjamín Solari para Vicini, fue contactado por extraterrestres en la zona que se conoce como el obelisco, que es ahí en Buenos Aires, y esto, bueno, pues fue dado a conocer por el diario La Razón, donde lo entrevistan a él, y este, Benjamín fue el primero en hablar de Ganímedes, y en una de las psicografías que él, este, realizó en el año de 1938, decía, Naviero de Ganímedes ya observa la Tierra, imagínese, 1938, y con eso se convierte en uno de los, bueno, en el primero en América Latina en hablar de Ganímedes, que recuerda usted que es una de las lunas de Júpiter, y este, si es de Júpiter, si o no, pues que ya es la hora, ya es la hora, si es de Júpiter, y este, y recuerde usted que Sixto Paz ha sido, este, ¿quién más? Este, yo visité Ganímedes, ¿cómo se llama? Ibrahim, ahí no me acuerdo, este, y bueno, muchos otros, ¿no?, que han hablado acerca de Ganímedes, pero el primero, el primero fue en 1938, fue Benjamín Solari Parravicini, mejor conocido como el Nostradamus de América, y recuerde que ese nombre se lo puso Don Fabio Serpa, que Don Fabio lo conoció, interactuó con él, y bueno, pues, este, eran grandes amigos, ¿no?, Don Fabio y Don Benjamín. Imagínense la cantidad de anécdotas que nos podría contar este Don Fabio Serpa, de verdad que es algo fantástico, y bueno, pues, es este, ya lo tendremos aquí en un hangout, de eso estoy seguro que en cualquier momento lo vamos a tener. Y bueno, pero imagínense, Naviero de Ganímedes ya observa la tierra, Naviero de Ganímedes ya observa la tierra, es el año de 1938, una de las icografías de Benjamín Solari Parravicini, y bueno, pues, también otro de los datos, este, no, pues, creo que fueron las tres cosas importantes que me llamó mucho la atención, porque en cada uno de estos temas que le acabo de mencionar a usted, él se llevó un buen rato explicándolos, pero a grandes rasgos fue, fue esto, fue, este, creo que es la, la, una de las primeras ocasiones que, que me maravillo con lo que presentan, y de verdad que fue algo bien bonito, algo bien interesante, algo que, este, bueno, pues, y mire, le voy a presentar aquí una parte de la conferencia, así que dispóngase, Yohanero, amigo Yohanero, amiga Yohanera, este, dispóngase a estar tranquilo en la próxima hora, aquí en, en el, en el hangout, porque vamos a ir analizando cada una de las cosas que, que mencionó Ricardo González, le reitero, usted es un entrañable amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo, nos llevamos súper bien, cada que tenemos oportunidad nos reunimos, ya sea para comer, ya sea para desayunar, comer o cenar, en este caso fue para cenar, y bueno, pues, siempre estamos ahí en contacto a través de las redes sociales, y bueno, pues, ahí al pendiente uno del otro, de lo que, en lo que podamos apoyarnos, y en lo que podamos nosotros, este, pues, pues, sí apoyarnos en general, ¿no? Vamos a ver entonces esta parte, esto es una de, al principio de la conferencia de Ricardo González, hace unas cuantas horas, se inició todo a las 7.20, 7.20, 7.30 de la, de la tarde, esto se originó debido a la marcha, recuerde usted que el 2 de octubre para la República Mexicana, es una de las fechas muy importantes por lo que sucedió un 2 de octubre de 1968, donde el ejército mexicano acribilló a estudiantes que se reunieron en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, aquí en la zona centro de la República Mexicana, y bueno, pues, no, bueno, no se festeja, sino, perdón, se conmemora, se conmemora un aniversario más de este asunto, y bueno, pues, hubo marchas, un gran caos vial en toda la zona centro de la, del Distrito Federal, y bueno, pues, este, fueron miles de jóvenes, miles de personas que salieron a las calles, pues, bueno, pues, a recordar este capítulo negro en la historia de, de México, así que, bueno, pues, dentro de ese contexto, hubo muchas personas que llegaron tarde, y por ese motivo, inició tarde, bueno, pues, esta conferencia de Ricardo González, hoy, allá en este, bueno, acá en el Distrito Federal, así que, bueno, vamos a ver esta parte, es la primera parte de la conferencia de Ricardo González. Bueno, que se hacían anuncios que no se cumplen, yo he escuchado muchas plantecias de debidos que iban a suceder basados en el contacto, a veces, ya que hoy no se han conocido, o por ejemplo, el caso del año 2012, o el antarremotos, un montón de cosas, y en cuanto no cumplen, no suceden. Recuerdo que yo estuve aquí, la última vez, en el 2013, de semana recuerdo inicios, y notaba que había gente que estaba afectada, porque no había ocurrido nada, porque no se, decían, pero nada, decían, porque tengo la pena, nunca rompido algo, ¿no? Dicían, pero ese no era el mensaje, además en ningún momento, ustedes lo saben mejor que yo, sus acentos, los malos, nunca habían dicho que iba a pasar algo extraordinario, que lo hicieron, que es extraordinario, ese sitio de transformación que estamos viviendo, ese sitio de transformación, de acuerdo a todos los mensajes que son transmitidos, entonces, en otros puntos, podemos ejercer nuestras grandes potencialidades cívicas, y cambian la conducta, y todo sí que puede ejercer cambios de transformaciones por la nieve. Hoy me quiero contar algunas cosas que son realmente extraordinarias, y tantas. Y bueno, pues esta conferencia se llamó El secreto de María, refiriéndose a la Virgen María, y algunas de las predicciones, profecías que se han mencionado, hizo especial énfasis en Garabandal, y bueno, como la Iglesia Católica, bueno, pues ha tratado en, por todos los medios, de ocultar todo lo que sucede en esa parte del mundo. Déjeme ver, por aquí hay otro punto. Bueno, aquí ya es la última parte, y bueno, pues este, habló sobre la Virgen de Guadalupe. Uy, a ver, espérame. Déjeme, aquí, mire, aquí le voy a poner la otra parte de esta conferencia con Ricardo González, así que bueno, vamos a ver los fragmentos, y luego ya vamos viendo aquí los demás. Espérame, 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 porque aquí se me adelantó, y primero tengo que compartirlo con todos ustedes, así que bueno, pues vamos a, ahí está. Gracias. Gracias. que aquí en esta parte, bueno, pues él menciona del último avistamiento y el encuentro con estos seres y cómo la investigadora reconocida, Paola Harris, bueno, pues ha entrado en contacto y si usted checa el face de Paola Harris, bueno, pues ella reconoce ya estar contactando con seres de los mismos que está contactando Ricardo González y bueno, pues ella, yo me he dado cuenta cómo se ha sensibilizado más con el tema y antes era así como, bueno, a mí me daba esa impresión, me da esa impresión, ¿no? De que era así como que muy elitista, ella solamente con los top 10 de la investigación del fenómeno OVNI y ahora a partir de que ha tenido esta sensibilización con estos seres con los que está contactando Ricardo González, ahora veo que ya está más, como que ahora ya le habla a todo mundo, como que ya ahora quiere llevarse bien con todos los investigadores y eso es muy bueno, eso es muy bueno de verdad porque quiere decir entonces que realmente ese contacto la cambió en su manera de ser, en su forma quizá de actuar en general con la comunidad OVNI a nivel internacional, entonces bueno, pues este, es importante ya que alguien reconocido, pues diga que está de una manera abierta y frontal con sus seguidores, diga, ¿saben qué? Estoy contactando con extraterrestres, wow, es sorprendente, bueno, ahí Ricardo, mire, no le puedo mostrar todo porque no es ético mostrar toda una conferencia, ¿entendido? Entonces este, yo le voy a, nada más le voy a mostrar unas cuantas partes que de hecho voy a editar todo un video y lo voy a montar en mi canal de Johanan Díaz, www.youtube.com diagonal Johanan Díaz, para que usted se entere de lo que sucedió ahí en la conferencia de Ricardo González y vamos a ver ahora, este, mire, esta parte que es de preguntas y respuestas, estoy seguro que usted, alguna de estas preguntas, alguna de estas respuestas lo van a satisfacer a usted, así que ponga mucha atención, súbale a su computadora o a su dispositivo porque está bien interesante lo que nos comparte Ricardo González. Gracias. 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 great. Gracias. y y y entregar la bandera de la paz y no sé si lo saben pero ya ha aceptado su invitación de ser parte del Comité Internacional de la Bandera de la Paz es un organismo oficial de Naciones Unidas y han solicitado a Liza Rodríguez para que venga por primera vez a la Argentina vamos a hacer por esto en lo que yo llamo el corazón espiritual de la Argentina, de Capilla del Norte para entregar la bandera de la paz a Capilla del Norte y enfrentar a esta zona de comprar un organismo oficial para que venga a la ciudad de paz es decir, que por el simple hecho entregar la bandera de la zona de paz todos son muy fáciles es decir, es decir, es un pretéxico para comprometernos con algo mucho más positivo y también quiero agradecerle a Liza, el que está aquí ahora está en un viaje en un barco de España aquí en México con todo lo que ha hecho es una persona con un carácter muy fuerte con una intensa y creo que es muy importante todo lo que ha tenido siempre yo soy de que el comité que creó originalmente Nicolás Duele salía de peligro hasta que ella lo resucita gracias a frases muy claras que era acompañada de las elecciones de Nicolás Duele que se entrevistó en los Estados Unidos y con la idea entonces allí en 1985 se retoma el comité para la ciudad que hasta el día de hoy se han adquirido se han creado programas aquí en México como el caso de los niños que se están dibujando una nocesis de paz pero no tengo entendido que ya son como los recibos en mi familia que están haciendo este modelo en México y tengo entendido que el Parlamento de Nicolás es la realidad para evitar el mundo y el enfrentamiento de los niños y poder evitar una nocesis de paz bueno, front of back es lo que es porque creo que el principal contacto de las cosas de la red es el común de esto bueno, alguna pregunta o comentario antes de la ciudad o seguramente por la vez que se va a dar pero estaba dando tiempo para que alguno más se va a dar llegar lo agitamos ¿tiene? ¿tiene que ser un límite para poder modificar de los elementos y poder ser un límite en ese año que se va a dar es un límite que se va a dar ese año y yo tengo información que discutí su momento ocupado y fue en la torre que se llama a él donde discutimos un tema que nos unía de información pasionada en el año 2007 y como él tenía mucha información a las técnicas y su cliente le iba a conocer inicialmente le iba a hacer parcos y señales de hecho no le iba a escribir esto en el primer video para ver los parcos y señales pero no le iba a ir con el mundo que no va a tener sus personas él no quiere hablar con él porque de hecho ahora vamos a estar juntos por eso que son esas territoriales también como están muy bien pero él tiene la nada ese sentido yo entiendo se supone que en el año 2027 puedo tener algo elemento de esposo que ya quiero así pero yo estoy convencido que eso se puede modificar yo creo que no sé si se trata del derecho de saber yo tengo una postura un poco diferente a Juan lo que pasa es que la mujer ha llevado eso mucho y eso se ha investigado pero él piensa que haya consejos en la humanidad en el futuro y eso se puede modificar y yo creo que sí se puede modificar yo creo que algunas cosas sí se puede modificar y tal vez todas las personas que hemos recibido o investigado un tipo de información con algunos eventos de una fecha específica estamos tratando de crear conciencia no quiero que la gente no la interprete como ya ha pasado antes entonces somos muy fácil de engañarnos a nosotros mismos y presentar toda la fecha yo prefiero hablar de Pará estamos en una época donde pueden muchas cosas pero que sí se puede evitar cualquier evento que pueda necesitar esa y eso yo creo y por eso se alegro que vivo de Juan como vamos a hablar de esta respuesta compartos de señales que se ha ido con cualquier actitud de esperanza de sincronicidades que le da el vuelo a la magia en fin pues es un buenísimo y bueno pues ahí ahí está es parte de algunas de las respuestas que daba vámonos con con otra de las partes de todo esto le reitero voy a armar una nota de la de la de la conferencia y bueno pues para compartirla con todos ustedes yohaneros y bueno pues este yo espero que el domingo por la tarde noche ya esté y si no seguramente el lunes va a estar ya ya está no fue un perro programado para la gente pero cada vez que nos han acompañado y nos han perdonado es que se vean de todos los niños se han dado los avisamientos y la dedicación de ti se ve mucha gente de mi vida y se lo ocurre aquí en México pero deben entender que en algún momento yo creo que será importante que es así aquí en México no lo dan muy tarde con su cara ni con el niño que viene de aquí pero se puede hablar de la ley deben entender que una cosa es una distancia como lo ha dado que una cosa es una distancia como puede por ejemplo si yo quiero ayujar a ti a su hora también programado yo les tengo que decir mira ayujar en tal día a tal hora vamos con el enferón entonces ayujar a bien preparados que ponen cámaras y están en el pie ven a descansar si no ocurre el enferón si no ocurre el enferón no nos vamos a preparar todos nos vamos a nada yo voy a ir al consagre y eso nos va a afectar y se ocurre en la representación en la representación en la representación en la representación que si yo he visto que no no sé qué es pero firmé y lo he ocurrido ahora es un avistamento ahora si yo estoy caminando con Johanna de demostrar que aparece un objeto del producto eso no es un avistamento importante tampoco es una invitación de los periodistas por más de que siguen periodistas es un avistamento fortuito en vez de la situación entonces si te refieres a los avistamentos programados eso depende de estos seres que eventualmente de los grupos pequeños pero lo que ya ha sido tremendo porque o insistía que eso se había terminado con los contenidos que estaba haciendo pero yo no le decía a la gente que iba a tener un avistamento o sea si le imagino la cantidad de personas que no está venido o sea eso ha sido tremendo en el gran de Shasta los baños cuando guardan nosotros pero aquí tiene 70 personas y hemos pasado más de 150 y 170 yo no tengo que pasarme un par de preguntas más ¿sí? ¿qué es decir algo? bueno pues ahí está eso es parte de lo que se vivió hoy en la noche a las 7.20 7.30 de la noche inició esta conferencia con Ricardo González un reconocido contactado con seres extraterrestres e intraterrestres y bueno pues que tiene una resonancia en estos momentos a nivel internacional tremenda y bueno pues ahí está lo de los lo escuchó usted ahí mencionar de lo que bueno pues se le pide bueno pues que así como en Estados Unidos y en América del Sur están estos estas reuniones con la prensa bueno pues también que lo haga aquí en México pero que realmente avise y que diga que va a haber tal día tal hora como lo mencionó y que usted escuchó ahí que hace referencia a un servidor pues el hecho es de que diga tal día tal hora en tal lugar va a suceder tal cosa porque como mencionaba si vamos caminando por en algún lugar y de repente aparece algo en el cielo y seguimos caminando pues como lo dice él eso no es un eso no fue programado eso es algo fortuito algo que de repente apareció ahí en el cielo pero usted dice que del asunto entonces bueno pues esperemos que en los siguientes meses se pueda dar ese encuentro programado aquí en la república mexicana y créame que el día que Ricardo González me diga Johanna en tal día tal hora ese día voy a hacer un despliegue tecnológico como jamás se ha hecho con el tema de los ovnis y va a haber una cantidad impresionante de caza ovnis a la espera de que suceda algo anómalo y sobre todo el día y a la hora que se indique en ese mensaje con los seres extraterrestres pero desde luego hay que esperar a que Ricardo González bueno pues nos indique cuando podría hacer eso para llamarla para digo a lo mejor y quien sabe yo creo que a lo mejor ni sería conveniente decir porque pues pueden llegar a lo mejor mil personas dos mil personas tres mil personas para ver digo no lo sé digo no sé cuáles serían las condiciones ahí bajo y también checar en qué lugar podría ser porque si hacemos una invitación extensiva o masiva y de repente llegan miles de personas pues va a estar complicado para hacer la investigación y corroborar lo que se esté diciendo en esos momentos por parte de Ricardo González bueno pues ya son las 12 de la noche con 54 minutos Johaneros de verdad que estuvo bien interesante me gustó mucho la conferencia de Ricardo González le reitero que dio datos bien interesantes sobre todo con cuestiones que un servidor le ha dado seguimiento lo del Papa las reuniones con los investigadores más importantes en la Argentina con quienes hablaba del tema de los ovnis y extraterrestres lo de Isis que quiere desaparecer la gran pirámide de Egipto y de verdad yo no puedo concebir no me puedo imaginar Egipto sin la gran pirámide usted sí porque no me regala un comentario y voy a los comentarios de ustedes Johaneros de verdad muchas gracias este y y no no concibo no puedo entender a Egipto sin la gran pirámide no y bueno también lo de Benjamín Solari Parravicini que aquí lo apunté porque le voy a dar seguimiento le voy a dar seguimiento y bueno hoy le preguntaba a Ricardo que me recomendara alguien que hablara sobre lo de Benjamín pero alguien que realmente sepa alguien que 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 haya investigado y todo el asunto entonces quedó de pasarme el dato de una persona es Naviero de Ganímedes ya observa la tierra año 1938 Naviero de Ganímedes ya observa la tierra vamos con los comentarios de ustedes hubo hoy hubo un ovni color naranja en la ciudad de México quien lo haya grabado visto compártalo bueno pues si lo tienen este compártanlo Johaneros Edu Edu Pinto según Ricardo González solo falta un papa antes de la tercera guerra si habló de los papas habló de ahí de los papas y de la de los enigmas y misterios de cada uno de ellos Siddhartha Villar García chequen el Facebook que les he puesto del contactado Juan Hernández Correa uno de él si no conozco nada si nos dan más detalles estaría interesante Armagedón esos de Isis están locos híjoles pues que le digo pero no consigo yo sigo con lo mismo yo no concibo a Egipto sin sin la gran pirámide Werner o Werner dice amigos sin ofender les pregunto algo quieren ser contactados y no dejan de juzgar esto y lo otro que lo mismo dicen los contactados etcétera creo que antes de juzgar a estas personas por qué no por qué nos juzgamos a nosotros mismos buen punto Siddhartha según los extraterrestres ellos ya están ya se están ya se están notando hay señales en el cielo sí exacto Jorge Martínez Yohanan un gustazo saludarte soy de Mexicali la persona del flash de noche un honor pertenecer a tu grupo pues muchas gracias Jorge por estar acá con todos los yohaneros y ya sabes que acá estamos y bueno pues siempre tratando de encontrar aquellas historias que que hacen falta por contarse así que bueno pues bienvenidos es aquí a los yohaneros y a estas transmisiones de en vivo estos hangouts Edu Pinto pero tuviste un encuentro programado con Sixto Paz en Teotihuacán 2014 de verdad que yo me acuerde nunca me ha llegado una invitación de Sixto Paz para un encuentro programado nunca que ahora se diga y se afirmen cosas ya es otra cosa es otro business yo a mí nunca me dijeron que iba a haber mire esto es bien sencillo y lo voy a contestar así y de hecho este desde hace algunos meses bueno no meses que serán semanas bueno desde que Sixto Paz presentó el libro en la Feria Internacional del Libro allá en Lima Perú he recibido una cantidad impresionante de correos y de mensajes a través de las redes sociales donde me preguntan precisamente de lo que está diciendo el señor Sixto Paz yo lo único que le voy a decir es esto no voy a entrar en mayor controversia porque estoy preparando un video una nota especial sobre eso sobre mi postura y mi posición de esas declaraciones que no estoy de acuerdo es bien simple esto si a mi Sixto Paz Ricardo González o cualquier otro contactado me dice tal día a tal hora van a aparecer estos seres van a aparecer estas naves le vuelvo a decir hago un despliegue tecnológico como jamás como jamás se ha hecho en el tema de los ovnis hablo con todos mis compañeros caza ovnis nos disponemos en el lugar de los hechos triangulo la información con torre de control hablo con la gente que tenga que hablar para que todos el día a la hora indicada estemos al pendiente imagínese usted Johanan Díaz que sabe perfectamente cuál es mi trabajo y que le digan se van a aparecer en tal lugar y que Johanan Díaz solamente lleve una cámara por favor eso jamás va a suceder que haya sido algo fortuito que apareció allá arriba y que después se digan otras cosas es una historia completamente distinta le reitero a usted y a todos los que me están mirando en estos momentos si a Johanan Díaz le hubieran dicho que tal día a tal hora se iban a aparecer estas naves o estos seres o estos ovnis o como le quiera usted llamar hubiera desplegado una cantidad impresionante de tecnología como que las cámaras especiales que sabe usted muy bien que cuenta tercer milenio hubiéramos desplegado drones hubiéramos desplegado este cámaras HD hubiéramos hecho un despliegue tecnológico como jamás como jamás se ha hecho pero esa invitación nunca me llegó nunca y se lo digo aquí y se lo digo de frente y ya tendré oportunidad de hablar con los que tenga que hablar para ver qué fue lo que pasó o en qué momento Johanan Díaz se perdió ahora se habla de que bueno pues este bueno ya no voy a decir más hasta ahí lo voy a dejar nada más bueno vamos con más comentarios este con mutadox Fabio Roa podría ayudarte a subtitular este tipo de videos a él le interesan estos temas lo encuentras en Facebook ok muchas gracias Ale Estrellita ok Siddhartha lo sigue platicando y nada más ok ah no sí desde luego y mostrando algunas imágenes de los viajes que él ha realizado Siddhartha muy de ciencia ficción me dice Siddhartha la cuestión de los apunianos es dudoso de hecho hay varios hay dos o tres videos de Ricardo González donde me habla de los de los de los apus son arroba dice si tampoco lo veo mucho he visto sus videos y las preguntas que le hace nunca es muy certero al responder ok Jadasa aquí estoy saludos yohaneros gracias Jadasa por estar acá con nosotros Jorge Ramos gracias Gerardo Ramos perdón gracias Edu Pinto pero si dice lo mismo que dice hay decenas de videos de Ricardo en YouTube exactamente ahí en su canal Delegado Cósmico ahí están los videos este Siddhartha dice Sandra G hola Yohanan qué lástima no se escucha bien las preguntas no pero bueno yo lo voy a corregir este mire lo que pasa es esto recuerda usted que yo fui invitado por Ricardo González a la conferencia y no puedo llevar mi cámara profesional no puedo llegar porque no 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 es correcto grabar las conferencias yo sé y me queda muy claro que para todos los que no viven aquí en el Distrito Federal pues sería idóneo que se hubiera grabado con este con todos los estándares de calidad y todo el asunto pero no es así no es yo le vuelvo a decir la gente que acudió bueno tuvo que pagar una cuota por estar ahí y este y yo era un invitado que yo haya tomado video y que vaya a hacer una nota de todo esto es distinto a que yo le tenga que este mostrar toda la conferencia porque aún así aunque yo lo hubiera grabado no lo haría no lo haría si no lo hago con lo cuando me invita la gente de bolígola aquí en México pues no lo hace con menos con gente que viene del extranjero y no es por mala onda y no es nada pero bueno pues hay que respetar a aquellas personas que sí pagaron su boleto por estar ahí pero le reitero le estoy dando lo más importante a mi punto de vista a mi punto de parecer entonces bueno pues este si usted fue qué chido si no fue pues ni modo pues para la siguiente tiene que apoyar este tipo de iniciativas yo siempre le he dicho porque esto permite si usted apoya una conferencia un congreso un taller o lo que sea está esos recursos que ingresan permiten seguir haciendo planes con él y con otros investigadores o con otros contactados ¿para qué? para seguir generando pues más información referente a este tema yo espero que usted lo entienda y no es con el afán de molestar a nadie yo lo digo de verdad con mucho cariño para todos ustedes de Eugenio saben que yo los respeto los admiro y se ha hecho una gran hermandad entre nosotros y de verdad que a mí me da mucho gusto pero sí hay cosas que hay que entender de los organizadores que hay que entender de las personas que están detrás de la creación y de la organización de cada uno de estos eventos ok dicho esto vámonos con más comentarios ok aquí Edu Pinto colgarán el video de la conferencia de Querétaro vuelvo al punto no lo sé Siddhartha ok gracias Jorge Martín y Ricardo González no se le entendió pero Johanna hablaba de la desaparición de las pirámides de Egipto así es exactamente y bueno aquí dice Guille ¿me pueden agregar al grupo? sí si me ponen aquí el número del grupo lo pongo para que ustedes manden la solicitud inmediatamente los puedan agregar de verdad muchas gracias Werner les cuento que algunas de conferencias de Ricardo él ha aportado una parte a la ayuda social y eso no cualquiera sí exactamente así es hoy lo mencionaba y mire es bien interesante la labor de Ricardo González y bueno pues es una persona que al año viaja a 20 países distintos va haciendo conferencias pero lo que va ganando de cada una de las conferencias bueno lo va invirtiendo en más viajes ahora mencionó en su conferencia que está realizando está escribiendo está en el proceso de la redacción de su último libro que se va a llamar los enigmas de María creo o las profecias de María algo así y este y bueno pues en él va a viajar a varios países uno de ellos es Egipto precisamente entonces va a Zaytún va a ver que puede encontrar allá sobre la aparición de la Virgen María entonces bueno pues es invertirle en la investigación es invertirle sé que y me queda muy claro que muchas personas critican a quienes cobran por sus el secreto de María se va a llamar el secreto de María critican y hablan y dicen que se están haciendo millonarios pero pues yo veo a un Ricardo González muy sencillo a un Ricardo González que anda por todo el mundo y el hecho de que él sí pueda viajar por todo el mundo y muchos otros no podamos no quiere decir que lo vamos a atacar o le vamos a decir que se está haciendo millonario pues no o sea pues es fruto de su trabajo y qué bueno que tenga la oportunidad y si hay posibilidad como sabe está muy bien yo lo voy a apoyar en México lo vamos a apoyar y vamos a hacer lo necesario para que él pueda desarrollar tanto sus investigaciones como la difusión de las cosas que trae ¿por qué? pues porque eso mismo está utilizando para invertirlo en más viajes en generar más información en llegar a conclusiones de algunos de los temas que él esté abordando en esos momentos Siddhartha Ok No, 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 no bueno pero Ok Edu Pinto Isis es un psicosocial gringo Siddhartha el domingo Yohanan checa el whatsapp del grupo ahí bajaré videos muy buenos ok, órale ya estás Gerardo Ramos nosotros estuvimos en la conferencia muy interesante la exposición de la contactada venezolana sí de Marta Rosenthal Siddhartha uno de un cabo del DF que grabó un ovni bajar en pleno DF ok bueno pues muy bien dice Edu Pinto entrevista al ingeniero Secua que Secua no me quiere dar entrevista ¿por qué? pues porque no quiere el señor y no lo voy a presionar Alex González un especial de Enrique Ándale de Enrique Castillo Rincón estaría súper bueno Alex González fíjese que no no me he puesto en contacto con él pero lo voy a hacer y espero que acepte la entrevista con un servidor Siddhartha Yohanan que la señora Sara Otero le mostró las naves a Maussan no sé hay que preguntarle a Maussan directo no lo sé yo ahí sí no sé este bueno eso es por el lado de Ricardo González pero qué qué es lo que pasa con los contactados recuerda usted que bueno pues los contactados hay aquellos quienes reciben mensajes de que debemos de cuidar nuestro planeta uno dos contactados que reciben mensajes muy tecnológicos de cómo funcionan las naves cómo viajan ellos de su planeta al nuestro esos son los contactados ya de cuestiones más tecnológicas están los contactados que les han dado mensajes y conocimientos en cuanto a la curación de ciertas enfermedades o sea cuestiones médicas están los contactados que les han dado mensajes de cuestiones filosóficas y bueno pues son a grandes rasgos las características principales de algunos de los contactados y a cada uno de los contactados los podemos englobar en alguna de estas características principales desde luego hasta el momento Edward Billy Meyer ha presentado materiales extraterrestres ha presentado filmaciones ha presentado fotografías y ha presentado una cantidad de mensajes extraordinarios que se adelantó a su tiempo y tenemos a muchos otros como Alfa Vidondo que ya lo hemos tenido aquí en un hangout donde tiene fotografías de las naves y de los seres tenemos a un Carlos Díaz Martínez el contactado de la Jusco aquí en el Distrito Federal y después bueno pues él vivía allá en Tepoztlán con estas naves de color naranja que es un caso impresionante tenemos a un Ricardo González con los videos que ha mostrado de estos objetos que han logrado captar en allá en el Monte Shasta o allá en América del Sur en estas reuniones y en estos talleres que él realiza tenemos a un Sixto Paz que también ha mostrado fotografías y ha mostrado videos de la presencia de estos objetos voladores no identificados cuando ha hecho sus reuniones en el desierto y tenemos a muchos otros contactados que han aportado en la medida de sus posibilidades sobre este asunto entonces es bien interesante es algo que debe de llamarnos la atención y es algo que nosotros debemos de entender que al momento a la fecha para la comunidad científica ningún contactado ha presentado las evidencias contundentes para demostrar que estén contactando con seres llegados de otras partes del universo yo creo que eso es lo que queremos ver todos un aparato ver una piedra ver algo que no sea de este mundo yo creo que ahí seríamos todos bien felices seríamos bien contentos pero bueno hasta el momento no ha sucedido esperemos que en algún momento realmente se pueda dar pero le reitero el caso de Edward Billy Mayer es fantástico y fue investigado en su momento y a la fecha sigue siendo investigado por diversos estudiosos del tema de los ovnis y bueno pues el señor sigue dando entrevistas y el señor sigue mostrándose y nunca se ha escondido ni nunca ha dicho no me desmiento o me desdigo de todo lo que he mencionado no nunca nunca lo ha hecho y vemos ahí entonces que ya cuando hacemos una recopilación y vemos el tema del contactismo a nivel internacional nos damos cuenta que han hecho una gran difusión y han mantenido vigente el contacto de los seres extraterrestres con los humanos desde hace mucho tiempo entonces de verdad que es algo bien interesante es algo que debemos de tomar en cuenta es algo que entre todos bueno pues debemos de de difundir debemos de conocer pero así también debemos de racionalizar debemos de estudiarlos y después sacar nuestras propias conclusiones sobre cada uno de los casos llámese como se llame sea del país que sea y muestre las evidencias que muestre hay que ser muy conscientes de cada una de las cosas que nos estén presentando porque es en la medida en que todos vamos a conocer lo que realmente sucede sobre estas temáticas a nivel internacional porque ahora hay que ver el fenómeno del contactismo como algo global no como casos particulares porque porque es otro punto destacado del fenómeno ovni de este gran abanico de posibilidades sabe usted muy bien que es un gran abanico donde bueno pues el tema del contactismo juega un rol muy destacado muchas de las cosas que sabemos sobre el tema de los hombres lo han dicho los contactados precisamente entonces bueno pues yo creo que hay que darle puntual seguimiento y creo también que ahí en cada uno de estos casos debemos nosotros de estar bien conscientes que quizá y solamente quizá en algún punto pueden tener una mala interpretación pero cuando estas mismas personas reconocen que se han equivocado creo que la historia cambia y le da más valor le da un valor agregado a ese contactado que si se equivocó o hizo una mala interpretación de los mensajes que le dio estos seres extraterrestres entonces bueno pues este es bueno porque sabemos que si en un futuro vuelve a ocurrir una mala interpretación que ellos hagan de algún mensaje nos lo van a decir yo creo que eso le reitero a usted estas personas cuando lo reconoce cuando se equivocan y lo reconocen tienen un plus un plus para bien desde luego son arroba me parece que Billy Miller es una persona convincente fíjese que estoy viendo la posibilidad y bueno pues ya he entrado en pláticas con este grupo cultural de bolívalo para ver si hay la posibilidad de que ellos patrocinen mi viaje a bueno pero depende de muchas cosas también de muchos otros factores para entrevistar a Edward Billy Miller es un sueño que yo tengo y bueno pues estoy en pláticas con ellos a ver si quieren aflojar una lana para que pueda yo viajar hasta allá y entrevistarlo estar ahí con ellos y con él y con su grupo conocer este indagar y saber qué ha pasado a partir de la última entrevista que se le hizo en México que recuerde usted que en México quien ha ido a entrevistarlo en dos ocasiones es Jaime Maussan entonces bueno a partir de eso fue que en el 97 me parece 97 o 99 que lo entrevistó y bueno a partir de ese momento han pasado 15 años que ha sucedido ¿no? ¿qué es lo nuevo? entonces bueno pues yo espero que se acepte la propuesta y espero que la gente de Bolívaro pues acepte y si aceptan bueno pues y de hecho me están escuchando así que pues ojalá aporten una lanita ¿no? y traemos material y eso va a ser lo interesante vamos a traer material inédito pero bueno también hay que hablar con la gente de allá de donde del grupo de Edward Billmeyer empezar a triangular todas las cosas y bueno pues este y a ver qué sucede sería algo bien interesante bien interesante pero bueno pues hay que ver qué sucede ¿no? son arroba se trabó dice Edu Pinto muy bueno tu programa del tema de agua en Marte de corte científico si estuvo estuvo muy interesante Hilario Torres si me late la idea de entrevistar a los españoles José Luis y David Parceriza o al ecuatoriano David Canga ok Dasmumo buenas noches Johaneros Edu Pinto Gerardo Ramos hacemos una cooperacha para que nos traigan la noticia al día mire si hay internet desde allá pues desde luego voy a entrevistarlo y lo voy a compartir pero al momento con todos ustedes pues a eso voy a compartir todo esto con ustedes pues no sé mire yo tengo que hacer lo necesario para obtener los recursos y poder ir hasta aquella parte del mundo este y bueno creo que nada más el puro boleto de avión salen 17 mil pesos nada más el puro boleto de avión entonces pues hay que ver todo lo demás ¿no? con un tag docs dice recuerda el ovni de Ocotlán Jalisco que fotografió el señor Domínguez no se mete al lago de Chapala yo lo vi a 300 metros de distancia y también vi en dónde se oculta lo vi bajar y no es en el lago es lo que nos dice con multa docs y bueno pues a ver vamos a leer más de los comentarios bueno pues Johaneros de verdad ya me tengo que ir este ya hay que descansar mañana muy temprano tengo unas grabaciones ya después le voy a decir para qué para este de qué son esas grabaciones y mañana recuerde o bueno hoy sábado hoy sábado a las 11 de la noche vamos a estar enlazados hasta Tijuana con William Rowling William Rowling él es un caza ovni vamos a estar conversando también con su esposa quienes están contactando y bueno la esposa hasta donde entiendo está canalizando con estos seres extraterrestres un tema súper interesante que le voy a presentar hoy sábado por la noche así que bueno pues ahí que nos va a ayudar con la traducción es Edwin García y bueno pues va a estar bien interesante ¿no? este leo los últimos comentarios de ustedes ya es la 1 de la mañana con 17 minutos Claudia Magaldi saludos Johanan gracias Siddhartha Siddhartha Johanan Díaz periodista Edgar L José Luis se cotiza Werner Larios cuando volverás a Guatemala Johanan no lo sé hasta que haya una invitación recuerde usted que yo no soy millonario y yo cuando voy a algún otro país en algunas ocasiones yo me pago los viajes pero en otra ocasión voy dependiendo si me invitan a algún congreso aprovecho para hacer investigaciones de otro por decir ahora para del 3 al 6 de diciembre me voy a Brasil invitado por Ademar Guevair el coordinador general del 7º Congreso Internacional del Fenómeno OVNI de Iguazú donde están las cataratas de Iguazú y bueno pues ahí voy a aprovechar para entrevistar a cuanta persona tenga oportunidad y este pero pues si no se le hace así pues no hay o sea realmente la investigación a mí es muy cara sobre todo cuando hay que viajar a otros países y sobre todo cuando bueno pues es pagar aviones pagar hoteles pagar comidas pagar guías porque bueno cuando uno llega a una ciudad y no conoce ni modo que ande en donde ok con el equipo profesional pues no podemos andar en cualquier zona y menos subimos a un taxi que no o sea que quizá vaya a ocurrir algo malo que a la fecha no le ha ocurrido en ningún otro país nunca me ha pasado bueno ni en México ni en otro país me ha pasado nada malo pero no quiero que vaya cela de malas y es bien complicado no cree usted que es económica la investigación OVNI si simplemente para viajar en la República Mexicana se tiene un costo alto pues para ir a otros países es muy complicado por decir en Chile tengo muchas ganas de ir allá y ya estoy armando una agenda precisamente de trabajo para ahora que esté por allá para hablar con los contactados hablar con investigadores ir a los casos puntuales y más destacados el primer lugar donde voy a estar es el CEFA que es la oficina encargada por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile es una dependencia que se encarga de investigar el tema de los OVNIs que tiene un presupuesto que tiene todo un equipo de trabajo y es el primer punto que yo deseo visitar y de ahí todos los demás compañeros investigadores del tema de los OVNIs que son muy importantes hablar con los casos clásicos también otro de los puntos que deseo en algún momento poder entrevistar es a Armando Valdés usted recuerda la experiencia del cabo Armando Valdés pues a él ir hasta el lugar donde él se encuentra que está muy retirado por lo que me han dicho de Santiago de Chile y bueno pues hacer lo necesario hacer el cabildero con ellos para solicitar la entrevista a ver si acepta hablar con un servidor y bueno pues hacer esa gran labor pero bueno pues todo dependerá cómo vaya funcionando todo este asunto así tal cual dice anda a Chiloé donde está la Isla Friendship mire pues es otro punto pero le reitero o sea no es nada económico de verdad no es nada económico si yo encuentro un patrocinador que me diga a ver me entregas o me haces publicidad en playeras en gorras en chamarras de mi marca y te voy a dar tanto para que tú hagas lo que tengas que hacer pues a lo mejor en una playera pongo los logotipos de 3, 4 empresas y a lo mejor ya con los recursos me puedo ir a cualquier parte del mundo sin problema alguno para poder hacer las investigaciones pero si no se le hace así pues de qué otra manera pues no lo hay o sea es bien complicado y no nada más para Johanan Díaz sino en general para toda la comunidad domni a nivel internacional siempre los recursos económicos son complicados este dice son arroba no se te olvide mencionar lo del 10 para los que van ah si es cierto este mire y ya con esto finiquitamos el hangout mire hoy sábado vamos a a dar a conocer el lugar la hora y este no pues nada más el lugar y la hora para recuerde que de hoy en ocho en una semana es la primer reunión de los Johaneros es la primera convivencia de nosotros es un evento para nosotros es un evento donde podemos hablar todo lo que usted desee sobre el tema de los ovnis y que nos la pasemos tranquila que estemos bien este entre todos que nos conozcamos sobre todo que nos conozcamos que podamos este tender esos puentes de comunicación entre nosotros que nos interesan estos grandes temas y para eso es la la convivencia y bueno pues tenemos un pretexto que son este hangout o estos hangouts que se hacen aquí y tenemos ese gran pretexto y tenemos una gran comunidad y tenemos grandes amigos aquí dentro de los Johaneros pero es tiempo de que salgamos de la vida digital y nos encontremos en la vida real que nos estrechemos la mano que nos demos un buen abrazo y que digamos yo soy fulano de tal y yo soy tal y yo vengo de tal sitio y va a ser algo bien bonito y hoy hoy en la noche hoy en la noche en el hangout vamos a ir al lugar vamos a ir al horario así que bueno pues de verdad este va a ser bien interesante de hecho hoy en la conferencia de Ricardo González me preguntaban que si 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 o no si va a ser lo de la convivencia y si este si 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 va a ser si si se va a ser eso va a ser el próximo sábado así que ya usted tiene una cita con nosotros este Johanero aunque usted puede estar a la mejor media hora una hora dos horas pero acompáñenos digo realmente no sé cuánto vaya a durar y nadie sabe cuánto vaya a durar pero pues que dure lo que dure pero que todos nos la pasemos súper bien que estemos muy tranquilitos y que podamos conocernos que esa es la gran finalidad y que vaya creciendo esta gran comunidad a usted de lo más importante a nivel internacional edu pinto no podría estar presente en la reunión tengo una salida a ganímedes shaggy gracias das mumo rayos quisiera asistir para esa gran reunión das mumo gracias si chonaut dice Johanan habla sobre alan rodríguez no tengo mayor información pederasta dice habla sobre alan rodríguez pederasta no no tengo mayor información si me manda a mi correo electrónico se lo voy a agradecer este Laura Arteaga y si haces ese hangout ese día para los que no podemos ir mire no voy a hacer hangout pero lo que si voy a hacer es grabarlo todo todo lo vamos a grabar y después vamos a hacer un video especial para agradecer a todas las personas que fueron y desde luego para agradecerle a todos los que desde luego que viven en otros países o en otras ciudades aquí en la república mexicana que no pueden asistir bueno compartir esta gran alegría y este evento con todos ustedes así llegue uno así lleguen dos así lleguen mil lleguen los que lleguen no hay ningún problema vamos a hacer lo mismo y de verdad a mí me va a dar mucho gusto estar con todos ustedes y poder conversar más sobre estas temáticas este edu pinto gracias por tu labor la labor incansable y valoramos bastante bueno pues ya ya me tengo que ir porque ya me está ganando el sueño este muchas gracias yohaneros vámonos ya todos a descansar bueno los que puedan descansar ya pues vámonos a descansar los que estén trabajando bueno pues ni moda trabajarle y que tengan una bonita jornada laboral si es que usted está laborando en estos instantes y si no bueno pues yohaneros muchas gracias por estar aquí con nosotros bueno con un servidor gracias por estar con todos nosotros con todos los yohaneros y de verdad que este va a ser muy bonito la próxima semana que nos podamos ver que nos podamos reunir que podamos conversar sobre estas grandes temáticas y de verdad que este va a ser algo bien lindo algo bien bonito algo que este lo vamos a recordar todos y yo espero tener la oportunidad de saludarlos a todos a todos los que cada semana se conectan aquí a través del chat y a través de las redes sociales que por cierto no he leído nada de Twitter y voy a leer en estos momentos antes de que nos vayamos porque luego me reclaman de que no los tomo en cuenta en el Twitter vamos a ver quién anda por acá en Twitter y bueno pues este déjeme ver quién anda por acá en Twitter y este y ese es el asunto yohaneros miren para las personas que quieren mi correo electrónico aquí lo voy a poner es johanandiaz arroba gmail punto com ok ese es mi correo electrónico johanandiaz ahí lo está viendo johanandiaz arroba gmail punto com ese es mi correo electrónico pero me tantito pero me tantito Manuel dice son una fantasía ese sujeto hace ok habla sobre Ricardo González bueno pues gracias extraterrestre gracias extraterrestre terminando la conferencia de Ricardo González y acompañado de ah mire aquí este algunos de los de las personas que estuvieron bueno pues están mandando este las fotos que tomaron hace ratito este Nanda gracias Carlos Cervantes gracias Juan Carlos Correa gracias Cintia gracias este Adrián Villegas gracias Rick 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 Villa Gómez gracias Juan Tordesilla Sircac gracias Mila gracias Intruder gracias Esmeralda gracias gracias a todos ustedes y gracias a usted que me mira en estos momentos de verdad muchas gracias Johaneros y bueno pues este mañana muy temprano tengo que levantarme tengo unas grabaciones y por ahí viene un programa de radio ponga atención porque ya le voy a decir dónde cuándo a qué hora viene un programa de radio Johaneros un programa de radio sobre estas temáticas así que bueno eso ya después le voy a decir cuándo dónde pero bueno mientras hay que ir a descansar ya sabe manita arriba porque no veo manitas arriba no veo manitas arriba si entonces este pues denle manita arriba comparte este video déjeme comentarios déjeme preguntas a quién le gustaría qué temas le gustaría que abordáramos sé que tengo unos temas pendientes con ustedes Benjamín Solari Parravicini los crop circle o los agrogramas este también que otros el proyecto HAARP este el blue bean en fin son temas que los tengo aquí en la mente que no se me han olvidado que lo tengo en mi lista de pendientes pero en cuanto yo encuentre una persona que nos pueda hablar profundamente sobre esos temas inmediatamente voy a ir sacándolos poco a poco así que bueno pues Johaneros muchas gracias estamos en contacto y hoy sábado en punto de las 11 de la noche los espero con la entrevista con William Rowling y bueno pues todo esto que nos tiene él que este hablar sobre de su contacto con estas con estos objetos voladores no identificados así que Johaneros muchas gracias hasta al rato adiós un saludo un saludo